Venimos con una continuidad de actos de apertura de sobres, ya lo habíamos anunciado oportunamente, el Gobierno Provincial, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, está llevando en esta segunda parte del año un ambicioso plan de obra para generar las condiciones que nos permitan iniciarlas antes del fin de año o a más tardar principios del próximo año, que son obras que se concentran básicamente en jardines de infantes, escuelas primarias y escuelas laborales en una importante también cantidad de localidades del Alto Valle y de la línea sur, en este caso estamos en Cervantes, hicimos lo propio en General Roca, en Fernández Oro, en Allem y hoy, bueno, estamos en esta localidad con el acompañamiento de la Intendenta, de funcionarios también provinciales y con representación en Nación, llevando adelante esto que te digo, un trabajo de hace mucho tiempo, de búsqueda de presupuestos, un trabajo muy importante de programación educativa, los consejos escolares, los gobiernos locales, los municipios, trabajando activamente en conseguir las tierras, en distribuir los edificios escolares de acuerdo a la demanda de matrícula futura, presente, y mirando las expectativas de crecimiento de cada localidad. Y bueno, hoy en Cervantes, con buena noticia, se presentaron dos empresas, están dentro de los parámetros presupuestarios establecidos en el presupuesto oficial, así que son muy buenas noticias para Cervantes y como siempre decimos, estamos comenzando la semana, seguimos comenzando la semana con buenas noticias. Si todo marcha dentro de los parámetros normales, ¿cuándo comenzaría la obra? Y esperamos de acá a 60, 90 días a más tardar que la comisión de preadjudicación ya esté en condiciones de firmar contrato de acuerdo a las ofertas. Un parámetro importante y uno de los primeros a tener en cuenta es el monto de la oferta, pero después hay toda una evaluación técnica de documentación, de características, de antecedentes de cada una de las empresas para llegar a la firma del contrato. Si llegamos a la expectativa que tenemos, antes de fin de año estaríamos firmando el contrato y una vez que se firma el contrato, la obra inicia prácticamente a los pocos días, así que nuestra expectativa es que antes de fin de año tengamos nuevamente buenas noticias para Cervantes. Este nuevo jardín a crear se va a ubicar en un sector donde hace muy poco tiempo se entregó un plan de viviendas, se entregaron alrededor de 50 viviendas aproximadamente, así que son familias jóvenes que se están instalando en ese sector, además del barrio que ya en la zona norte de Cervantes estaba consolidándose. Eso hace que se redistribuya la matrícula de otra manera, eso hace que también en la logística del funcionamiento diario a través del transporte escolar, por ejemplo, también se puedan optimizar recorridos y los estudiantes y las estudiantes no estén teniéndose que trasladar muchos kilómetros o grandes distancias para llegar a un establecimiento educativo. Bueno, de esto se encarga y se trata la gestión del sistema educativo, un sistema educativo que está en expansión en la provincia de Río Negro, en esta joven provincia el sistema educativo requiere el acompañamiento de infraestructura edilicia y bueno, ahí estamos trabajando articuladamente los consejos escolares, los municipios, el gobierno provincial, el gobierno nacional, discutiendo las pautas presupuestarias donde hay que discutirlas y después el trabajo técnico de los equipos para poder llegar a esta instancia que es hoy una apertura de sobres. Hay todo un trabajo, muchas personas que han gestionado y trabajado para llegar a esta instancia y bueno, quedan las últimas etapas ya para el inicio de obra, así que muy contentos con eso.